Nos estamos encontrando con lo que yo llamaría como una tormenta perfecta, porque por un lado está el tema del coronavirus, que ya está mostrando sus efectos a nivel internacional, pero también está una caída de precios de petróleo de un 30%, algo que no se veía desde 1991 con la guerra del Golfo Pérsico. Al pasar la tormenta, según el economista, los salvadoreños tendrán que llevar la carga de las decisiones hechas por el gobierno. ¿Esto qué puede provocar? Bueno, que el Estado va a tener menos ingresos, es decir, menos recaudación, porque la economía va a crecer menos y, por lo tanto, se va a tener que enfrentar con la disyuntiva. Si quiere mantener los niveles de gasto público, va a tener que o aumentar los impuestos o aumentar la deuda. Sin embargo, el coordinador de proyectos del área de macroeconomía y desarrollo de FUNDE, Rommel Rodríguez, dice que no todo es culpa del coronavirus. La economía ya presentaba cierta desaceleración económica y recuerde ya que muchos expertos de alto nivel, incluso al interior del FMI, Banco Mundial, mostraban ciertas tendencias de desaceleración de la economía mundial. Agregó que la economía mundial y local han presentado indicadores negativos en los últimos meses, lo que eleva el riesgo de una desaceleración económica. Para Teleprensa Canal 33, Luis Muñoz.